En el presidente electo chileno, Sebastián Piñera, designó su gabinete de 22 ministros, solo 8 son políticos o miembros de los partidos de la alianza que ganó la elección, 4 son de Renovación Nacional y 4 de la UDI, y 14 son independientes, principalmente empresarios y profesionales académicos, digamos, ¿no? Bueno, hemos invitado a Juan Carlos Fischer, que es presidente de la Cámara de Comercio Perúano-Chilena, para hablar de este tema. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es su evaluación, su apreciación acerca de este gabinete? ¿Es efectivamente un gabinete más empresarial? ¿Por qué habría designado principalmente a empresarios y a profesionales académicos, digamos, en lugar de políticos? Bueno, principalmente yo pienso, te debo aclarar, que yo no soy evidentemente vocero del presidente electo. Pero conoce la realidad. Puedo tener una opinión. Yo creo, bueno, yo creo que esto básicamente está orientado hacia la expansión que pretende, o de acuerdo a la información que él mismo ha presentado, el presidente electo de Chile. Y creo que la elección de Alfredo Moreno va de la mano, digamos, con la tendencia y con lo que él quiere lograr con respecto al nivel comercial de Chile alrededor del mundo, y especialmente en Sudamérica. Creo que ha sido especialmente enfático el presidente Piñera en decirlo, ¿no? ¿En decir qué, perdón? El interés que tiene en mantener y en abrir y mantener una relación razonable y cercana con los países vecinos. Bueno, efectivamente he designado la cancillería a un empresario, a un empresario que además es miembro del directorio de algunas empresas que están en el Perú, en modo tal que es director de parte del Perú, en cierto sentido. Claro, eso me imagino que eso lo llevará a priorizar relaciones armoniosas con el Perú, y no la agenda, digamos, de los diferendos. Supongo. Bueno, esperemos que así sea. En todo caso, entiendo, por la información que ha salido en prensa, que los ministros que tengan algún tipo de interés comercial, digamos, en alguna empresa, deben poner esos intereses en manos, o en recaudo, digamos, o en manos distintas mientras ejerzan su labor pública. Me imagino que debe ser algo muy similar a lo que pasa acá en el Perú. Bueno, efectivamente, Alfredo Moreno, por la impresión que se tiene, la información que se tiene, es una persona muy relacionada al mundo de las negociaciones, y una persona muy orientada hacia la parte de una apertura comercial, digamos, ¿no? Que dice que es un hombre de confianza del Grupo del Río, el Grupo del Río Aglutina Sodimac, que también está en el Perú, DERCO, Financiera Cono Sur y Pesquera Frío Sur. Y, bueno, sería miembro, pues, del directorio de Falabella, ¿no? Entiendo que sí, que es miembro del directorio de Falabella. Y también ha tenido participación, parece que es un gran negociador, claro, en el terreno comercial, ¿no? Pero eso se puede aplicar, me imagino, en otros terrenos. No lo sé. Yo pienso que sí. Poder negociar, por ejemplo, con los alcoholes dentro de Chile. ¿Por qué? Definitivamente no creo que sea un alcohol. Yo creo, básicamente, que las personas que tienen una capacidad innata de negociación, tanto en el área comercial como en el área política, pueden, de una forma u otra, interrelacionarse y sacar un buen provecho, digamos, de esa capacidad. Y eso creo que se da en todas partes, ¿no? Y sería ideal que se diera acá con nuestro país también. Por ejemplo, este, el designado ministro de Defensa, Jaime Rabinette, que es el único de la, bueno, es la concertación, pero redució a la democracia cristiana, ¿no es cierto? Al mismo tiempo en que asumía, en que se anunciaba su nombramiento. Jaime Rabinette, de acuerdo a las informaciones que tenemos, pues, era un hombre, dentro de la democracia cristiana, era uno de los duros, por decirlo así, ¿no? En la derecha, un hombre, de alguna manera, no sé, ¿podría ser calificado como halcón? Yo, a mí no me gusta utilizar calificativos. No, pero también están en el mundo del comercio, o sea, que esos calificativos me imagino que lo espantan. No, en realidad, a estas alturas de la vía son pocas las cosas que a uno lo pueden espantar. Yo prefiero evitar, digamos, ese tipo de calificativos en profesionales o en políticos de países vecinos, que no tienen, creo que no es el papel de una Cámara de Comercio y menos del presidente de la Cámara de Comercio, porque en el fondo se podría prestar interpretaciones equivocadas. Creo, en todo caso, que la decisión del presidente Piñera, del presidente electo de Chile, debe haber obedecido a un análisis importante y concienzudo de a quién iba a poner. Esto, por lo que se ha leído en la prensa y no es novedad, las reacciones que se ha tenido específicamente con el nombramiento del señor Rabiné, debe haber sido previamente previsto, imagino yo, por el presidente chileno, ¿no? Intuyo a que sí debe hacer. Las reacciones han sido... Cuéntenos, ¿qué reacciones han recibido? Bueno, esas están en toda la prensa. No podría convertirme definitivamente, pues, mi querido Jaime, en un vocero de las reacciones chilenas. Yo no soy periodista. ¿Ha habido reacciones del lado de la coalición por el cambio, digamos? Están un poco descontentos. Leí hace unos días que efectivamente que quien iba a participar, o digamos, es que ellos consideraban que una persona que había estado trabajando con ellos, participaba en el nuevo gobierno, podría generar algún tipo de reacción. Si la ha generado o no, y sea positiva o negativa, creo que eso le toca a los analistas chilenos analizarla. Yo creo que desde el punto de vista comercial, nos tendríamos que orientar hacia el ministro de Relaciones Exteriores y hacia las indicaciones o hacia el norte que aparentemente ha trazado el presidente electo. Ahora, estos ministros, muchos de ellos son empresarios. Cristian Larrule, por ejemplo, Felipe Larraín, son más bien como... son académicos, ¿no? ¿O son empresarios también ellos? También. Acá hay una suerte, número uno, que llama la atención, por ejemplo, la juventud. Gente sumamente joven. El promedio, diría yo, que está entre los 45 y los 50 años, entre todos los elegidos, lo cual hace prever un, me imagino, un análisis bastante moderno, si se quiere, ágil, digamos, en la coyuntura que se pretende hacia futuro. La impresión que yo tengo personalmente, al margen de que definitivamente de mucho entusiasmo por el entusiasmo que ha originado, digamos, las declaraciones en general del nuevo gabinete o en general del presidente electo, con respecto a las relaciones bilaterales, que son las que a nosotros nos interesan. Básicamente comerciales y que vayan siempre en forma paralela con las otras, que son también importantísimas.